¿Qué opina usted sobre la campaña que se hizo de Barcelona después de un campeonato tan importante y ansiado el año parte del equipo? Mire, es difícil toda la vida ser campeón. Es difícil toda la vida ganar títulos. La gente cree que ganar títulos es de todos los años, no es así. Barcelona ganó el año pasado el campeonato a buena hora por toda la hinchada, por el equipo en general. Este año tuvo que pagar las facturas de aquello. Obviamente se cometieron errores que espero que se rectifiquen, pero tampoco se puede condenar a nadie. No se puede ser siempre bicampeón, tricampeón, tetracampeón. Yo aspiro a que Barcelona el próximo año vuelva a ser el equipo del 2012, obviamente con mayor ahorro, con más cautos en cuanto a la inversión, en cuanto al gasto. Pero que arme un equipo competitivo que le permita pelear. Pero tampoco la hinchada creo que puede todo el tiempo exigir solamente estar arriba. Lamentablemente este año no se dio y solamente esperemos que el próximo año mejoren las cosas, no estemos condenando a nadie. Aquí somos artistas y especialistas en condenar a todo el mundo. A los dirigentes siempre se los condena. Y yo pregunto una cosa, todos esos que condenan, yo quisiera que estén cinco minutos en Barcelona a ver si es que pueden hacer algo, aunque sea. No es fácil trabajar en Barcelona, no es fácil ser presidente de Barcelona. Mi respeto a quienes están ahí, a los dirigentes que yo sé que hacen lo mejor posible, más allá de los problemas que tienen. A los jugadores les faltó un poco más de esfuerzo y más de profesionalismo este año, pero ojalá todo eso mejore el próximo. Y respecto a la selección ecuatoriana de fútbol, ¿qué opina sobre este grupo? Yo creo que es un grupo menos complicado, que no deja de ser complicado igual, porque Suiza es un buen equipo, una buena selección. No hay que confiarse de Honduras tampoco y Francia siempre será Francia, un ex campeón del mundo. Es menos complicado que el grupo que le tocó a Chile, es menos complicado que el grupo que le tocó a Uruguay, pero no por eso podemos descuidarnos, sino al contrario, con más optimismo, prepararnos bien para tener un gran mundial.